Se realizó en la Universidad Católica del Norte, Sede Coquimbo, el lanzamiento de la campaña Reciclaje de Papel, iniciativa que busca poner en marcha un sistema de manejo de residuos que cree conciencia y fomente hábitos en la comunidad en torno a los problemas sociales, ambientales y económicos que genera los desechos La recaudación que se logre cada mes gracias a esta iniciativa irá en apoyo de la labor solidaria que desarrolla la Corporación María Ayuda en beneficio de niñas y niños que sufren situaciones de abuso y negligencia Vamos a tener la posibilidad de generar conciencia en la comunidad para poder aportar a una obra importante también como es María Ayuda Sentimos que nuestros colegas, los funcionarios de apoyo a la Academia y que los mismos estudiantes están en esa vía Para facilitar el desarrollo de esto serán instalados 14 puntos de reciclaje al interior del campus Guayacán Tarea que tendrá a cargo el Departamento de Servicios y Obras De manera simbólica durante la ceremonia fueron entregadas las cajas receptoras de desechos a las distintas unidades que participarán en la campaña El proceso de recolección es simple, en donde cada unidad tiene una caja, una caja en donde tiene que generar los aportes de papel blanco Una vez que esta se llene debe llamarnos y solicitar el retiro Posteriormente nosotros hacemos el registro y la entrega a Zorepa Para que Zorepa a través de, internamente, generan estos aportes directamente a María Ayuda Así la UCN replicará en Coquimbo una estrategia que ya fue puesta en marcha en Antofagasta en junio de este año Liderada por la Vicerrectora de Asuntos Económicos y Administrativos, Jacqueline Fuentes Liderada por la Vicerrectora de Francia Liderada por la Vicerrectora de Asuntos Económicos y Administrativos, Jacqueline Fuentes Gracias.